Pues hola a todos y bienvenidos a Uso Utility Hoy vamos a ver como jugar El Fishing Class, este juego para Android En nuestro PC, Windows, de forma sencilla ¿Vale? Ahí estáis viendo una previa en pantalla Veréis que se ve super bonito Y bueno, pues podremos jugar en pantalla grande Podremos utilizar teclado Y ratón Y... podremos sencillamente disfrutar del juego en PC Así que, venga, sin más dilación ¡Vamos a ello! Pues nada gente, lo primero es abrir nuestro navegador web Favorito, ¿vale? Vamos a ir a esta página web Que se está mostrando en pantalla, no hace falta que teclees Nada, sencillamente id al primer comentario pineado O abajo a la descripción del vídeo También podéis hacer clic en este enlace Y venís aquí a la página de BlueStacks ¿Vale? BlueStacks es el emulador de Android Que vamos a utilizar para jugar a Fishing Class En el PC, ¿vale? En esta página vemos la serie de ventajas que tenemos por jugar Con BlueStacks y... Para descargarlo, muy sencillo, ¿vale? Vamos a hacer clic En este botón verde que hay, ¿vale? Descargar Fishing Class en PC, hacemos clic Y abajo a la izquierda aparece la descarga Vamos a hacer clic en ella Es un instalador, ¿vale? Es un fichero ejecutable Hacemos clic, si estamos en Windows 10 Nos va a pedir permiso, le decimos que sí Y voy a minimizar el navegador Y vámonos a customizar la instalación, ¿vale? Podemos elegir el directorio El directorio donde se va a instalar el emulador Android ¿Vale? Yo no lo voy a cambiar Sencillamente lo enseño para que si queréis Lo podéis hacer, ¿vale? Voy a dar a Back hacia atrás Y le doy a Install Now A instalar, ¿vale? Ahí lo tenemos Y ahora le doy a Install Now Ahí estamos Y comentar que yo lo tengo en inglés Porque mi Windows está en inglés Pero en breve explico cómo ponerlo en castellano ¿Vale? Cómo cambiarlo Súper sencillo Así que nada, ha comenzado la descarga del BlueStacks Ahí está instalándolo, ¿vale? Y una vez que termine de instalarlo Que acaba de terminar Va a lanzar el emulador Por primera vez Puede que tarde un poquito más Un poquito menos En lanzarse Depende ya de la potencia del PC Y ahora es un paso muy importante Lo que tenemos que hacer, ¿vale? Tenemos que hacer login en Google Play Ahí vamos a darle a Sign In A entrar Dos veces Una vez en el botón azul Otra vez en el botón verde Ahí lo tenemos Y esto es muy importante, ¿vale? Vamos a introducir nuestro email Y nuestra contraseña De nuestra cuenta de Google, ¿vale? Ya sea la cuenta de Gmail La cuenta de YouTube La cuenta de cualquier servicio de Google, ¿vale? Una vez lo introduzcamos Nos va a aparecer esta pantalla Para aceptar los términos de acuerdo Los aceptamos Y ahora nos aparece una pantalla Para poder hacer un backup, ¿vale? Yo le voy a decir que no No quiero hacer copia de seguridad Del dispositivo Elijo que no Le doy a aceptar Y ahora vamos a la Google Play directamente Vamos a salir de la Google Play Haciendo clic en esta flecha De abajo a la derecha, ¿vale? Vamos a hacer clic en ella Y vamos a ir al escritorio Del BlueStacks Ahora En el escritorio del PC de Windows Os quiero enseñar Que nos ha creado dos iconos, ¿vale? El icono de BlueStacks Y el BlueStacks multi instancia El que a nosotros nos interesa Es el BlueStacks, ¿vale? Es el que utilizaremos Y ahora en BlueStacks Tenemos este icono, ¿vale? Donde hacemos clic Y se nos manda a la Google Play Y aquí podemos ya darle al botón de instalar Donde va a comenzar la descarga Del Phishing Class Y va a comenzar la instalación, ¿vale? No tardará mucho Depende de vuestro internet Pero ahí está Ya he terminado de instalarlo Y voy a ir al escritorio de nuevo Del BlueStacks Ahí dándole hacia atrás Y os enseño antes de nada Que en el escritorio de Windows Nos ha creado un icono nuevo Que se llama Phishing Class El cual podemos hacer doble clic Y ejecutar el juego directamente En BlueStacks Si queremos ir al juego Nos vamos a la librería A nuestra librería Y ahí hacemos clic En el Phishing Class Ya está, ¿vale? Sencillo Hacemos clic Se nos lanza el juego Y aquí tenemos las opciones Para configurar el teclado, ¿vale? Yo lo voy a dejar por defecto Ahí tenéis las opciones Que vienen por defecto A mí me parece bien Las voy a cerrar Y os enseño Cómo jugar en pantalla completa Si hacemos clic en este icono Vamos a jugar en pantalla Completa Con un borde arriba Y otro borde a la derecha, ¿vale? No está mal Pero si queremos una pantalla 100% completa Vamos a hacer clic en este otro icono ¿Vale? Se nos pone en pantalla 100% completa Y para salir de pantalla completa Damos al F11, ¿vale? F11 para entrar a pantalla completa Y F11 para salir Comentar que eso Que normalmente Pues eso Para jugar a estos juegos de Android Requerimos un buen PC, ¿vale? Porque estamos ejecutando el BlueStacks Y se requiere un buen PC Así que nada Os explico rápidamente Lo que os comentaba Cómo traducirlo Pinchamos en esa rueda de entrada Lo habéis visto Vamos a preferencias Y en preferencias Nos aparece un desplegable En el que podemos elegir el idioma Que más rabia nos dé, ¿vale? Tenemos el español Inglés En francés El que queramos Así que nada, gente Súper fácil Sencillo Espero que os haya gustado Vais a disfrutar de este Fishing Class En pantalla completa Con teclado y ratón Así que Nos vemos en siguientes vídeos ¡Chao!